La vigésima marea blanca se ha celebrado este domingo en Madrid. Lo que reivindicamos, creo que lo habéis oído, por encima de muchas de las reivindicaciones, es la restitución de nuestros directores de Estado. Los motivos que esgrime la consejería son absolutamente inaceptables, son como todas las cosas que explica la consejería, inescrutables, nadie las entiende. Protestan porque se está viviendo una situación que no tienen ni palabras para describir. No hay palabras para describir lo que estamos sufriendo en esta comunidad por parte de los políticos que nos ha tocado vivir hoy en día. Los convocantes comparan la situación de la sanidad madrileña con el caso de Grecia por los drásticos recortes y destrucción que se está produciendo en el área hospitalaria. Es, por tanto, la evidencia de imposición de un modelo ideológico que prioriza al mercado y coloca la salud y la vida en los estantes de la especulación. Y recuerdan que tan solo se ha parado la privatización evidente, destruyendo así, poco a poco, la sanidad pública. Recortas de lo público, derivas a lo privado porque te tienes que cargar lo público y eso lo está haciendo el día a día. Nosotros cada vez tenemos menos camas, cada vez tenemos menos personas, las personas jubiladas no se sustituyen, no hay suplencias de verano, se cierran ambulatorios por la tarde, eso es cargarte la pública para llevar a la privada. Se trata de la vigésima marea blanca desde que se iniciaron este tipo de movilizaciones y desde entonces no han parado de protestar por la privatización que sigue existiendo en la Comunidad de Madrid.